Lo que sí queríamos destacar es la importancia histórica que tiene hoy este encuentro. Digo histórica en toda su dimensión. Brevemente, lo que nosotros planteamos y lo que se viene trabajando desde el Gobierno Nacional tiene que ver con poder empezar a visualizar y poder definir bien cuáles son los tipos de violencia que sufre cada una de las mujeres en nuestras provincias y a partir de ahí lograr varias cuestiones. Primero, de construir ese discurso común donde se presuponen los tipos de violencia y mayores violencias en determinados sectores de nuestro país, como primera medida que tiene que ver con estigmatizar también culturas de nuestro país. Otro que tiene que ver con poder lograr definir mejores políticas de prevención y de asistencia hacia las mujeres en cada una de nuestras provincias, teniendo la realidad contrastable. Y tercero que tiene que ver, que es lo más importante para nosotros, que es la responsabilidad del Estado de visualizar, visibilizar y lograr llevar adelante un registro real en la Argentina de violencia contra las mujeres. En el terreno de la estadística, y esto lo digo en mi carácter de representante del órgano de la estadística oficial en el país, de la cabeza del sistema estadístico nacional, todos los esfuerzos que hagamos desde las distintas unidades territoriales, en tanto no estén armonizados, en tanto no estén articulados para la producción de una estadística única, confiable, comparable metodológicamente a nivel de la Nación, bueno, son esfuerzos sumamente importantes que sirven seguramente para cada jurisdicción, pero que no son tan útiles en términos de fijar las políticas nacionales y provinciales en materia de seguridad para las mujeres. En este sentido es muy importante, vuelvo a repetir, la presencia de provincias donde nos vamos a poner en contacto directamente con la máxima autoridad política como para que absolutamente todos los organismos dedicados a la violencia contra la mujer en cada una de las... en esa jurisdicción específicamente, estén movilizados con vistas a participar de este registro único de violencia contra las mujeres que pensamos poner en actuación, que pensamos instrumentar a partir del 1 de enero de 2013. La importancia tiene que ver con la definición de la necesidad imperiosa de datos para poder visualizar y para poder profundizar y mejorar la dirección de las políticas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres. Tiene que ver con dejar de hablar sobre lo que el común denominador presupone y hablar con datos reales que nos permitan saber cuáles son los tipos de violencia que hay en Argentina, cuál es la diferencia en cada una de las provincias y cómo vamos avanzando en una deconstrucción de un sistema que normaliza la violencia. En el territorio concretamente van a seguir operando las mismas organizaciones que hoy en día operan. Lo que nosotros vamos a hacer es recibir las bases de datos que se completan en cada una de las organizaciones que se dedican a temas de violencia contra la mujer. Vamos a procesar esta información a partir de haber fijado parámetros homogéneos en torno a cómo vamos a tratar cada una de las variables, cada uno de los fenómenos que estamos midiendo y a partir de ello llevaremos adelante un procesamiento que progresivamente nos permitirá incluir toda la nación y en este sentido tener una estadística nacional sobre la violencia contra la mujer.